Mi compadre Caer, República Azulera TVR Bienvenidos hoy, miante Panía, 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 panía Y el famoso, Sikirikipa, Sikirikipa Bienvenidos hoy, Disha Panía Panía No province, sieguia, panía, 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 panía 3-7 El impresionante Omar Rojas Esta noche para el tío Solicero, la tinta TV Donde dejaron a Harry Potter Impresionante Llegó la señora Scott San Lorenzo al Mercado Siempre con la mamá Yomali a guinar La burquita Se amaneceron a las vocares Pero nunca se me va a olvidar Mis canales Las pruebas de las Juárez Sanacos y Calvario Toda la gran familia mexicana Chino anduro Chicolis El pelo saca, brazo y niño, pano Y a viola Y todas las viejas, mami, flotes, baile Ciabla Bandía Suena el límite 97 Para el 97 Porque saca el coño Saca pespa Siempre con la maña Patu de Chabal Los banditos capulas La gran familia mexicana Saca pespa El bandito triste y bacheri Para caras y bambino Para ropa es mal y no soy La bombia El bandito Caracol Los banditos capulas de la familia Sabroso Impresionante La bandita la expresó mal Pero ahora Internacional Sabroso Una prometida 97 Mañana 97 Marillones Departes, Bessy, López Sabroso Primo C.P.3 Los banditos zaparados Desaparados Toda la familia mexicana Toda Escaleteño Mano La gache Panarano Y ese hermano rano En algo como de Caspes Parroco En el baile Nudo, Choc y Sony Muchos San Félix Lex Hacienda Para el 97 Andia 97 Saludos a los Alex Rolando Sonidos de Mani Son muy Sonsi ¡Milla! ¡Fania! Impresionante Sonidos Fania 97 No somos muchos Tampoco pocos Somos ganados De Célixas Asamble De Nito Papá Esclas Con la gran familia Escalino De H.A. Esmaity Mano De Morgi Pati Impresionante Para Y hermosa Carmelita Y su chula Chula Su chula Chamba de Che Carmelito Anelio De Cunho La mierda Y el guay De Morgi Los colores De Imanera Todo el barrio Seca El Esgrafo Y el Carlinos Huizcar Para Checo El Pequeño Diablo Para Dumbo Dumbo Es de ese hombrísimo Orbeez La familia mexicana La mosca Y el Cón Y el Cón Y la famosa El César Roberto Carlos Y su Pequeño Matías Los que bailan La monita Matías En el año 27 Y si oyes al diablo Respira La llorona llorona Y los deliciosos Acaban de llegar Impresionante Omar Rojas Y ya Van el 97 Como siempre Toda la organización Dos, cuatro, tres Desde Zulca El Batamoros Mi hermosa Deji López El famoso Díaz Rodríguez Ormán López El famoso Pérez De la ex hacienda República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Anacuna ya en la cana Díaz Rodríguez Díaz Rodríguez